Comunidad YouTube, ¿cómo andan? Es placer de saludarlos, bienvenidos a todos aquellos a mi canal. Creo que me debía un poco al pueblo belezano hablar del Fortín. En este canal, para aquellos que es la primera vez que ven este video, o que consumen el canal, van a encontrar, como siempre digo, relatos, transmisiones deportivas, programas en vivo, análisis futboleros, editoriales, reacciones de los principales eventos deportivos apenas terminan, algo de ascenso, y esta parte política e institucional de los clubes, de la cual me gusta hablar, y me gusta meterme, y digo, ¿por qué no se habla de Vélez? ¿Qué hay de atrás del mundo belezano? Un equipo que cuando yo era chico, los mejores partidos eran ver a Vélez jugando con River o jugando con Boca, que animaba los campeonatos en la República Argentina, con la figura de Chilabert, con el equipo campeón del mundo, y que luego, desde el 2009 en adelante, un poquito menos también, con la llegada de Gareca, el tridente con el burrito Martínez, Idoa y Morales, Vélez mucho tiempo fue quien mandó en el fútbol argentino, un poquito después con Chucky Ferreira y Lucas Prato, vimos una institución modelo, uno cuando habla de Vélez, en algún momento, hablaba de un club para que la gente pase el día, para que disfrute las instalaciones, para ir a la piscina, para el polideportivo, Vélez sigue siendo eso, Vélez sigue siendo familia, pero se volvió un competidor de raza, porque han acostumbrado esto, la gente desde la presidencia de Gámez en adelante, con muchas glorias que han pasado, con jugadores que han quedado en la historia, con Tiaguito Almada, que por ejemplo, quiero saber dónde está la plata, que acaba de ser campeón del mundo, representando la camiseta Vélezana, a pesar del seleccionado argentino, y con un Vélez que está en ruinas, con un Vélez que decidí hablar en el día de hoy, porque lo veo mal, porque atrás del escudo de Ricardo Gareca como entrenador, que por ahora no le está saliendo a Vélez, hay mucha agua bajo el puente, vamos a tratar de desfragmentar la interna política Vélezana, y meternos en lo que puede pasar a futuro. Como todos saben, a esta altura, yo me siento un militante de estar en contra de la privatización del fútbol. Creo, siento y veo, que muchos políticos quieren hacer carrera metiéndose en el fútbol. Mauricio Macri, Matías Lámez, por hablar uno de cada bando, hay que ver qué pasa con Don Ofrio, como que antes se decía que donde se comía no se cagaba, y la política, y es medio cagar. Nuestros abuelos van a hablar de cómo los cagaron, nuestros padres los mismos, nosotros los mismos, y nosotros vamos a criar a nuestros hijos casi diciéndole que la política es mala palabra. A pesar de que la democracia esté desde el principio de los 80, y claramente es lo mejor que le puede pasar al país, pero sentimos que son todos iguales, hemos salido con cacerolas, hemos salido a quejarnos. Bueno, ahora estos muñecos están metidos en el lugar donde nosotros más amamos, que son los clubes. Aquellos que día a día tenemos problemas financieros, si tenemos un negocio, si trabajamos bajo dependencia, si alquilamos, si el alquiler aumenta un 100%, todos tenemos problemas a esta altura de nuestras vidas, por el momento económico y político de la nación. Entonces, quizá ir a la cancha, que ya no podemos hacerlo, domingo tras domingo, porque nos han privado que la mitad de los días vayamos, porque no pueden ir los visitantes, y que se piense en un fútbol solamente para Boca y River, que son los únicos que pueden llenar la cancha un 100% de su estadio, y que los clubes denominados más chicos, no tengan la oportunidad de recaudar justamente domingo tras domingo. Entonces, el fútbol lentamente ya no es popular, y está siendo solamente para unos pocos, y es algo que quiero recalcar también. Pero metiéndonos ya a la política de Venezana, se sabe que luego de cada partido, hay un montón de socios que van a reclamar todos los partidos, y mayormente cuando Venez pierde. Se pide que Sergio Rapizarda se vaya urgente de Venezana. Cuando tenemos que hablar de Rapizarda, tenemos que hablar de dos gobiernos nefastos en la historia venezana. Como anticipé, Venezana siempre fue un club modelo, y hace tiempo que no lo nombramos, por estar en las noticias, en la primer plan a nivel nacional o internacional. Rapizarda, que tuvo un hecho bochornoso cuando la cuarentena estaba en situación 1, generando una linda fiestita, que sus amigos políticos lo tuvieron que salir a ayudar. Milita, bajo la ala del partido político Cambiemos, hoy por hoy, que se encuentra manejada con su líder político, que es Mauricio Macri, que se encuentra en una división entre Burlitz y Larreta, pero que es otro político más, que con sus amistades políticas, que con su interés de meterse en la política nacional, algo está intentando, me están llamando, vamos a cortar, ahí está, decíamos, que algo quiere hacer a futuro, algo quiere lograr, y que le ha ido mal, que ha sido reelecto en la política venezana, que es un mundo donde todo el mundo se conoce. Hoy por hoy, la dirigencia de Vélez en su oficialismo está partida en dos. Por un lado, Sergio Rapizarda, por el otro lado está Diego González. Diego González es el vicepresidente de Vélez, que no tiene ningún tipo de relación con el nombrado recientemente el presidente del partido, Sergio Rapizarda. La relación entre ellos dos está partida, porque González siente que no puede hablar, no puede opinar, no puede manejar nada dentro del club, porque es un gobierno total y completamente del presidente y que el mismo González lo está exponiendo, mandándolo al frente con todas las cagadas que se están mandando. Y a su vez, Rapizarda siente una traición justamente por cómo su compañero de alianza lo está condenando. Como Rapizarda ya cumplió los dos mandatos y no tiene oportunidad de ser reelecto, el oficialismo hoy por hoy se está rearmando para a futuro poder armar una nueva validación política que obviamente tendría a Diego González como presidente de la institución y acá aparece el nombre de Mariano Lizardo. Mariano Lizardo es un contacto que hoy está como secretario de actas dentro de Bélez Arfiel con mucha llegada a la AFA que estaría siendo el compañero de fórmula y que hoy por hoy el gobierno en sí que está dentro de Bélez está como desarmado. Solamente tiene apoyo Rapizarda de su hijo que es el encargado de marketing que entre paréntesis decimos que no lo están manejando de la mejor manera en el conjunto venezano y que Bélez está perdiendo mucho lugar y prestigio dentro de la institución y sobre todo puertas para afuera con un montón de jugadores que se han vendido por grandes cifras que no sabemos dónde está la plata con técnicos de mucho dinero que han traído como el cacique como ahora Gareca que han traído jugadores retirados como Godín o contratos millonarios como el de Prato que no se justifica que se pague y esto va totalmente en contra de los principios de la política de Gámez que creía que tenía que poner muchos jugadores de las inferiores traer algún que otro refuerzo y sobre todo no tener jugadores grandes y tampoco alimentar a Boca y River que es a lo que siempre sufrió Vélez podemos hablar de un montón de jugadores y de casos que los mejores jugadores se iban a Boca o a River de Vélez y que Vélez trataba en su momento de ser una potencia más del fútbol argentino que lo había logrado y todo aquello que Gámez escribía en la historia venezana reciente parece que su sucesor Rapizarra lo borró es como el dicho que las manos de Perón están en el cuello de Menem que todo lo que había hecho para el pueblo Perón Menem lo privatizó bueno esto es algo más o menos parecido pero en el mundo venezano el hincha de Vélez no puede entender que tantos chicos se hayan ido que tan poco le haya quedado el club y que los que están tengan costos tan altos algún enamoramiento hubo en el momento que el cacique Medina era el técnico de Vélez que se había traído un montón de jugadores que se intentó pelear la Copa Libertadores de América algunos paños fríos como para tapar a este mal gobierno venezano o que ahora ya en este momento crítico de Vélez se haya puesto un montón de plata para repatriar al tigre Gareca tipo multicampeón con Vélez tipo identificado con la camiseta de Vélez tipo un técnico ya de valor internacional habiendo dirigido a Perú en Copa del Mundo clasificándolo en el Mundial la manera y la ideología de Gareca a la gente la enamora y yo le puedo asegurar que si Gareca andaba el no ahora estarían todos los medios hablando de que en Vélez se estarían anticipando las elecciones que en Vélez habría elecciones y hay otro tema más ¿qué es la oposición de este gobierno venezano? que no va a tener a la Pizarra que va a tener a González hay mucho empresario dando vuelta hay pequeñas agrupaciones que están por allí dando vueltas pero quien pica en punta es Pedro Paz Pedro Paz que fue miembro de la Barra Brava de Vélez fue el jefe de la Barra Vélezana que obviamente al traerlo a la presidencia de Vélez él estaría repatriando a la banda de Liniers para que vuelva a ocupar un lugar en el Paravalanchas para repatriar la barra para que la cancha tenga más fiesta pero con todos los negocios que tiene hoy por hoy una Barra Brava y tiene un tema que no tiene comunicación con la subcomisión del hincha estoy acá con mi cuadrito anotando todo una hoja ni un cuaderno ni para el cuaderno anotando todo paso por paso lo que quería hablar con ustedes lo que uno levanta el teléfono va hablando porque realmente no hay mucho lugar donde haya información de Vélez con respecto a la política de Vélez vamos a hablar de la Villa Olímpica que es bárbara vamos a hablar de las condiciones que hoy tiene el conjunto venezano del hermoso estadio que tiene pero Vélez se fue quedando en el camino una institución que creció a pasos agigantados a principios de los 90 que se mantuvo en los 2000 y que en este 2023 no están las primeras planas del fútbol nacional un fútbol nacional que se ha inclinado en parecerse la liga española en fortalecer a Boca y a River y que los del segundo pelotón sufran creo que esto también lo ha dado en parte que el público visitante no tenga acceso a ir a los estadios porque no hay dudas de que por ejemplo a Vélez le entraría mucho más dinero así que eso es lo que quería destacar hablar un poco de la pisarda de la pisarda perdón del militante de Cambiemos que hoy por hoy está haciendo el presidente del Fortín que partido a partido en el anillo del club en los pasillos lo esperan para pedirle explicaciones y que él les manda a la policía para despejar la zona y que él pueda irse alguna vez invitó a Chile a ver al palco que le da sus buenos bancos organizó la despedida de Cubero está desesperado busca por todos lados hay una realidad Vélez no está tan bien desde lo institucional que siempre fue el club modelo de la Argentina y desde lo deportivo está muy alejado de lo que sus hinchas quieren ya el hincha de Vélez no es aquel de los 70 y los 80 que iba a disfrutar todo lo que tenía el club de mandar a la hija Patín y el hijo a fútbol y a pasar un domingo en familia sino que se volvió un enfermo del fútbol que lo único que le interesa sobre todo es ganar como a todos y hoy siente que no tiene un club preparado para eso que se ha recontraderilado la plata que Rapizarra asumió este cargo para ser un político más vehemente e importante dentro de la Argentina y cumplir su sueño de estar en alguna lista de Cambiemos ¿piensan que estoy loco? ¿que Rapizarra no puede estar en ninguna lista de Cambiemos? denme tiempo y les juro que este link que están viendo ahora se los voy a dar para que lo miren les mando un abrazo grande gracias por estar hoy tocó el turno de hablar de Benes Arfield para mí una institución modelo que nutrió mucho del fútbol argentino soy de pensar que los equipos importantes del país si están bien van a ser un fútbol mejor para la Argentina y como amante de un juego como amante del fútbol me gustaría ver a un Benes mejor me ha encantado que vuelva Gareca pero con un prato con 40 años retirado como exjugador que calla la gente no alcanza se necesita un poco más no olvides de suscribirte de activar la campanita de seguirme en este proyecto autogestionado en este canal de Youtube que llega a mi nombre donde vas a encontrar como te conté muchas pero muchos segmentos para que puedas interesarte con todo lo que pasa en el fútbol en los palcos donde entre sanguichitos de miga y café está la cometa está la plata y sobre todo los que nos gusta ver a nosotros lo que pasa dentro del campo de juego gracias por estar y abrazo grande que esté bien y abrazo grande y abrazo grande